Vamos a jugar a... Para que no lo sepa, es un juego en el cual, en el momento en el que hable, en el momento en el que se escuche un ruido, voy a morir. Literalmente, en el momento en el que se escuche un... Muero. ¿Vale? Entonces, la paz os dejo, la paz os doy... A por ti que voy. ¡Gé! ¡Un, dos, tres! Tiremos otra vez. Sus escenario. Morgan House. La casa de Morgan, la casa encantada, o sea, la casa que más encantada está del sureste de USA, donde la masacre se ha arrebatado con la vida de tres chicas. La persona responsable de esta masacre, Sara Morgan, vamos y que vamos a la casa de una loca. ¡Loca! En este juego, no se puede hablar. Yo no digo más. La casa de Morgan. No puedes gritar o hacer ningún sonido fuerte. O tú morirás instantáneamente. Tú tienes que andar sobre la escena con tu vieja cámara VHS. Sobrevive por 20 minutos. El tiempo solo pasa mientras te estás moviendo. 20 minutos, señores. 20 minutos dura la partida. Vale. El juego está acordado... O sea, está ajustado acorde a tu progreso. Es esencial usar un buen micrófono y un headset. Vale. Que le den por saco al juego que yo me voy. Vamos allá. ¡Pero si no he gritado! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Feliz Navidad! Vamos a probar ahora, niños. Vamos a probar ahora. Estamos en una habitación bien bonita. Me gusta esta habitación, la verdad. Tenemos que aguantar un poco de minutos. Vale. ¿Qué hago ahora? Se me ha abierto el armario solo. Viva las trocas. Se me abre la puerta. ¡Quién! ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De todas las casas son iguales ¡Pelida vida! Señora, usted tiene que trazar eso Eso necesita aceite ¡Pelida! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!